El pastor Alejandro Valle dio a conocer que en Nicaragua la oposición específicamente de diversas organizaciones y partidos tienen una situación bien crítica de resolver y recomendó a llegar a un acuerdo de paz por el bien de Nicaragua y lograr una verdadera democracia. Este problema de la división que hay en la oposición democrática de aquí en Nicaragua es un problema bien crítico, difícil de resolverlo porque está la avaricia de por medio. Lo recomendable aquí es que vengan y se pongan de acuerdo y nos unamos, unámonos porque eso es lo que nos va a dar la victoria. Si nosotros nos unimos en una sola visión, esa visión debe ser visión de paz para Nicaragua, porque solamente en paz es que vamos a poder construir la democracia, la libertad e justicia. Los partidos políticos que tienen personería jurídica aquí van a demostrar que quiénes son. Únanse por Nicaragua, porque Nicaragua está enfrentando una crisis difícil, se complica más en el transcurso del tiempo y no se vislumbra ninguna posibilidad de que Nicaragua vaya a salir de esta crisis a corto plazo por el pleito de poder que hay en la oposición. Nosotros estamos por la unidad, apoyamos la unidad del pueblo cristiano, estamos orando porque haya una sola unidad por el bien de todo el pueblo de Nicaragua. Los democráticos tienen el gran reto ahorita de demostrar quiénes son, si son democráticos de corazón o si es de apariencia. Afirma que esta situación viene a generar confusión en la población nicaragüense. La gente está confundida porque quién es la persona, quiénes son las personas que van a llevar adelante este gobierno que va a enderezar la economía del país que está bastante mal, la economía del pueblo. La gente no sabe qué hacer porque unos dicen una cosa, otros dicen otro y el problema es que ellos no dicen la verdad. El pueblo de Nicaragua ha sido bien paciente a pesar de todas las adversidades que hemos vivido, la paciencia se nos ha rebasado. El problema está cuando uno mira que no hay capacidad en la persona, en quien está confiando mucha gente que van a resolver el problema. Porque eso es lo único que puede demostrar esta oposición de que no tienen capacidad. Y hasta 12 dar lenteyes.